Pues, buenas tardes a todos, soy Traxxon, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a probar el mod The Elder Scrolls o Elder Scrolls Universalis. La verdad que el tío se lo cura un montón, o sea, no ha parado de desarrollarlo en un montón de meses y siempre intenta como tenerlo actualizado en la última versión y se suele pasar bastante por nuestro Discord, así que, ¿sabes? O sea, vamos a echar un vistazo a ver qué tal, ¿no? Ya que un tío que se lo cura tanto, pues, ¿qué coño, sabes? Pues, así que os animaría también a descargaroslo y tal por echarle un cable, si os parece bien. Tiene un montón de fechas de inicio, tiene un montonazo de países, tiene mecánicas nuevas también, no sé, un montonazo de movidas y la verdad que el curro, pues, es importante, ¿no? Vamos a jugar en la primera era, primero de la estrella de la mañana del año 57 y me ha recomendado jugar con la torre dorada, que fijaros, que tiene aquí su... bueno, blanca y dorada. Como el concordato este de la santa sede de Fernando VII, creo que fue. No recuerdo exactamente, pero bueno, os hacéis una idea. Fijaros que tiene el modelo único, o sea, eso está bastante guapo. Y bien, vamos a seleccionar la torre de blanca y dorada. Y vamos a ver qué tal. En Iron Man obviamente no tiene mucho sentido jugar, pero bueno, o sea, podríamos jugar en Iron Man si, no sé, tenemos algún problema en la cabeza de corte psicológico. Y eso, la verdad que creo que hay un montón de culturas, tienen reformas de gobierno propias, privilegios, eventos, cadenas de misiones, naciones formables. Quizá molaría incluso ver un MP en esto, ¿no? Pero bueno, ya bastante desafíos hacer un MP en el juego normal. Como para encima andar buscando MPs a mods y cosas así, pero bueno, quizá por probarlo. Desde luego con el portal con el que estoy ahora mismo, pues no me atrevo mucho a hacerlo. Montar un MP y tal, pero quién sabe, ¿no? O sea, quizá en el futuro. Pues ahí estamos. Bienvenido en el Dead Scrolls Universalis. ¿Queremos recibir noticias de otros países? Ah, supongo que sí. Bueno, nuestro territorio está un poco desperdigado. Bueno, veis que el mapa es jodidamente gigantesco. No sé si todo esto es cronizable, supongo que sí. Yo qué sé, tío. Mira, hacer el mapa de religiones, por ejemplo. Cada religión tiene sus propias mecánicas. El mapa político, el económico. Estamos en las tierras centrales o algo así. No sé exactamente cómo se diría en español. Supongo que todo esto estará equilibrado. Estos centros que me molaría subir los de nivel. Tenemos 10 de desarrollo aquí, pero parece que me dejaría hacer bastantes edificios. Pero bueno, supongo que de subir algo, subiría esto. Ah, ya, es centro comercial de nivel 3. Pero bueno. Y no sé, podemos buscar un montonazo de cosas, ¿no? En plan... Las grandes potencias. Son estos países. Nosotros seríamos la quinta potencia más grande. Eso es interesante. Manpower, autonomía, alcance colonial. Supongo que hay territorios colonizables. Lo que pasa es que hay niebla de guerra, pero hay como territorio por aquí y tal. Entonces creo que es interesante, tío. Creo que es bastante interesante. ¿Cuánto dinero ganamos? Ganamos bastante. Sí, ganamos bastante. Voy a poner consejeros. Mínimo este nivel 2. Vamos a meterle un foco. Rango colonial no lo quiero mucho. Prefiero este. Fijaros que los modelos son los de Elders con los 5. Supongo que con algún mod también. Lo cual llega a pensar, ¿no? Que el Elders Scrolls 5, el Skyrim, va a hacer 10 años. Y aún no hemos tenido el Elders Scrolls 6. Lo cual clama al cino, ¿no? Bueno, reformas de gobierno. Tenemos que escoger la primera. Ser una monarquía electiva. Una monarquía autocrática. Una monarquía esclavista. Bueno, supongo que podemos ser una monarquía esclavista. Esto pone facciones. Demanda sin justificar menos 15% de coste, más cambio mensual de autonomía, menos coste de tratamiento severo, una política militar gratis y 100 de capacidad de gobierno. Lo veo brutal. Y este me daría 250 de capacidad de gobierno y una política administrativa gratis. No tiene consortes. A ver, clérigos, mercanderes y guerreros. No tiene herederos. Ok. Vamos a ponerlo. Ah, y conseguimos una... Uno de estos de facciones. Ok. Más fuerza de misión, menos coste de estabilidad, más eficiencia comercial. Supongo que me interesa que estos tíos estén en el poder. Menos coste de mantenimiento. Bueno, vamos a dejarlo así de momento, ¿no? ¿Tenemos algún país formable? ¿Tenemos misiones? Sí, vale. Hay misiones. Interesante esto. Eso tenemos vasallos incluso. Wow, esto es súper grande. Vale, y tenemos aquí acciones si conquistamos territorios enteros como Admora, Elsewhere. Muchos me suenan del mod del Beyond the Skyrim que están haciendo regiones enteras. Sobre todo del Dead Scrolls Online que metieron en Elsewhere. Y van a hacer una expansión centrada en Skyrim que creo que le falta como la parte oriental de Skyrim. De hecho, creo que ya ha salido. Pero bueno, vamos a ver quién puede ser nuestro rival. Voy a cogerlo un poco así a lo loco. Que hay gente que le caigamos especialmente mal. Esto es de aquí, por ejemplo. Y vosotros mismos, la verdad que me dais un poco igual. Tenemos pocas tierras de la corona y tenemos un montón de facciones. Magos, nobleza, mercenarios, burguesía y campesinos. ¿Puedo dar privilegios de monopolios? A ver, esto lo quiero. Más poder administrativo de primeras. No me deja dar ningún monopolio de momento. Si no tendré muchas tierras de la corona, ¿no? Eso sería importante. ¿Por qué no puedo? Ah, necesito poder administrativo para dar los privilegios. Ok, bueno, ganamos bastante. Y aquí sacamos un 5% de poder de las coronas. Ok. Tenemos un 15%. Vamos a convocar a la dieta. Y a tomar las tierras. Va, y probablemente debemos algo. Pero bueno, ya iremos dando privilegios. Vamos a ir jugando. Necesitamos dinero. Hay bastantes opciones aquí, como podéis ver. Bueno, hay un montonazo de... Hay bastantes cosas por si te quedas atascado en el juego. Como trucos, entre comillas, por si quieres que te echen un cable, ¿no? Bueno, me flipa que esto tenga un modelo único, tío. Parece una auténtica gozada. Vale, ganamos Casus Belli por ahí. Y parece que un baseo nuestro tiene bastante deseo de libertad. Pues que se joda, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer es subirle las relaciones. ¿Quién eres tú? Emérida, ¿no? Sí. Y me dan alianza. ¿Qué tal estamos de alianzas? Puedo aceptar una. Vamos a subir relaciones con estos sujetos. Ahí está. Vale. Vamos a aceptar este matrimonio real. Mismamente. Me sorprende lo que no tengamos herederos con este tipo de gobierno. Hoy en el gran duque a Numarill primero vae a Maene. ¿Y qué pasará? Cuando muera nuestro duque. Tengo curiosidad por verlo. Tengo bastante, bastante curiosidad. Vamos a seguir dando privilegios. Y cómo mola la música. ¿Ves aquí podríamos dar monopolios? Es que me interesa dar monopolios siempre. Pero vamos a empezar primero por esto. Y vamos a poner a los barcos a comerciar. En un estilo chavita arnesco. 05, 077, 013. Vamos a mandarlo a las montañas de Geralt. Y vamos a meter más barcos comerciales que se vean creando. Y que se junten. Vale. ¿Tenemos Casus Berlin en algún sitio? No. Igual hay algún evento. Es que me suena que hay como una guerra inicial al principio. De gente que intenta tomar las tierras centrales. Porque claro, aquí. A ver. ¿Qué tal estamos de tradición? Podríamos entrenar al ejército, ¿no? Es decentillo, supongo. Vale. Y a este le podemos poner un general. Que nos da uno de profesionalismo. Así que bien. Además nos ha salido un poquito de gente. Suena un poco. Ah, es un poco miedo. Tengo mercaderes libres. A ver. A ver. Viene comercio de este nodo comercial. Que ya tenemos a uno aquí. Y hemos mandado otro a las montañas. Claro, es que aquí no tenemos alcance comercial. Realmente no puedo hacer mucho con estos mercaderes. Mientras no tengo alcance comercial. De hecho, no puedo hacer nada. Van hasta aquí. Este nodo comercial es importante. Vale. Pues me molaría expandirme en esta región. Vale. Vamos a ver un poco los mapas regionales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Regiones. Vale. ¿Habrá alguna misión por unir las tierras centrales? Las Herlands. Supongo que sí, ¿no? O sea, conquistar todo esto. Bravil, por ejemplo, creo que es nuestro rival. O sea, que sería interesante. A ver, vamos a ver si hay... Joder, las policies como mola, tío. Vale. Conquista de Skyrim del Norte. Skyrim del Sur. High Rock. Ballengood. Somerset. Hammerfell. Elsweyr. Atmora. Vanderfell. Cirodil del Sur. Es esto, efectivamente. Tenemos que tener Bruma. Caída Blanca. Y Gagard. Sucesión de Mamluk. Vale. Parece que conseguimos un heredero, pero en principio no tenemos. Creo que esta es la misión que deberíamos conseguir. Bramil, Bruma. Vamos a ver dónde están esas islas, más o menos. Ah, tenemos un nuevo gobernante. Con cero legitimidad. Me cago en. Bueno, esperemos que viva bastante. Porque creo que son humanos. Ahí leí, ni idea. A ver. Burma. Burma. Burma, ¿no? Cojones. Vale. Pues venga, vamos a plantearnos conquistar estos sitios. Vale. ¿Cómo podría yo invadir esto? Tenemos que conquistar primero a Blickers Bay. Que son vasallos de Bruma. O sea, habría que hacerle la guerra a Bruma directamente. Vamos a hacérsela por tema naval. Pero son muy superiores a nosotros. Que realmente no nos interesa. Vale. Temos que subir la estabilidad claramente. Y vamos a poner aquí al nuevo general. A entrenar un poquito. Vale. Parece que tendría un desastre. Revolución. Claro. No tenemos legitimidad. No tenemos legitimidad. Pues, chicos, legitimidad no vamos a tener. A ver, podría reforzar el gobierno. Pero... Whatever, ¿sabes? Vamos a intentar evitarlo, ¿no? Creo que puedo pedir poder militar. A cambio del resto de poderes. Ah, mira. Qué interesante. Vale. Pues lo vamos a hacer. Vale. Esto es interesante, tío. Echaría al menos como alguna mecánica de este estilo en el juego. Base. Vale. Tenemos 200 ahí. Vamos a reforzar el gobierno. Me gustaría subir la estabilidad, pero... Bueno, yo qué sé. A ver, si no avanza demasiado rápido, debería darnos tiempo. Que es que la legitimidad ha de ser... La legitimidad ha de ser superior a 95. Creo que estamos jodidos. Creo que estamos fuckered. Mira, ¿puedo hacer un templo? Mierda. ¿Qué he hecho? No, no lo quiero hacer aquí. Eh... No me convence. A ver, que no está mal, eh. Pero yo qué sé. ¿Y si hago la guerra? Joder, bruma es fuerte, tío. Anexionar al basello vecino. Pero este es también de bruma. Me cago en la puta. Vale. ¿Hay alguien que no sea base de bruma? Este es que nos deja, tío. Pero el tema es que es... Están aliados o algo. Esto es de Whitefall. Que Whitefall lo necesitamos también. Aquí está Whitefall. Claro, es que Whitefall está liado con bruma. Esa es la putada. Vale, y hacia el sur. ¿Qué tal lo tenemos hacia el sur? Homestead. Son todavía más fuertes. Me cago, ¿no? Bravil le apoya aquí independencia. Ni ne draba. Pero, tío, es santo. Ha necesitado algún aliado, ¿no? Entonces. Llego a la conclusión. Hombre, 10 de lealtad de la burguesía. Me gusta bastante. Vale, puedo dar el privilegio a la burguesía. Claro, el tema es que perderé... De los otros puntos. No tengo tierras de la corona suficientes. Wow, me quedo con 10. Sí, he coincidido varias. Esto lo ha nerfeado, ¿no? No, creo que no está nerfeado. Bueno, igualmente. Vale, pues vamos a intentar levantar la legitimidad. Pero quiero buscar eso. Algún tipo conquistable. Flecia. Pero, Dios santo. Es que cada uno que miro tiene más y más tropas. ¿Esto es mío o algo? Estos son mis aliados. Estos son mis aliados. Y estos de aquí... 145. ¿Pasa que están todos aliados en mi contra? Esto es lo que sucede. Voy a meter más barcos comerciales aquí, ¿no? Estamos lejos del límite todavía. Uno más. Ahí está. Vale, con esto estaremos al límite de comercio. Me pregunto si esto será colonizable, tío. Aunque nos interesará que salga aquí. Y las techs, ¿cómo van? Nos dan producción de 5%. Mira, alcance comercial. Esto es interesante. Y más bono de flanqueo. Pero claro, no voy a tener caballería. Qué loco lo de los herederos, ¿no? Bueno, nos sube un poco. Eso es cierto. ¿Cómo vamos con el desastre? Ahora, lo importante, obviamente, es evitar el desastre. Creo que me va a dar tiempo a subirlo. Creo. Vale. Espera un mes más y la subimos otros dos puntos. Creo que me va a dar tiempo a salvar el país. Pero esperemos que el tipo no se muera pronto. Por eso, a alguien le preocupa que sea general. Que sepáis que eso lo cambiaron, ¿vale? O sea que... Que ya no tienen más probabilidades de morir los gobernantes por ser generales, ¿vale? Solo cambiaron. O sea que a nivel diplomático estamos un poquito fuck it, ¿no? Eso es lo que queremos entender. Claro. Porque es que Whitefall luego tiene masallos. Que yo también tengo masallos, pero coño, no soy tan fuerte ni de coño. Igual pasa algo, tío, y se rompen todos. O quizá tengo como que... Quizá tengo como que... Integrar. O algo así. Pero bueno, es que me molaría como unir la región central. Y sobre todo como la zona económica, ¿no? Podríamos incluso bufar los centros comerciales y esas cosas. Así que hay trabajo que hacer. Bravil, te tengo unas ganas... Que flimas. Curiosamente tiene una tregua con nosotros. Hasta el año 62. O sea que en dos años igual pasa algo. Sí, yo creo que había como una mega guerra al principio, tío. Bueno, se rompía un poco quizá todo el sistema de masallos. Creo que por eso puede ser como interesante jugar con esta agenda. Vale, definitivamente. Creo que lo podemos salvar, ¿eh? Lo que pasa que, claro, hacer esto cada vez que entre un nuevo gobernante... También es que hemos cogido el gobierno que más bonus tenía, ¿no? Y al fin y al cabo no tenemos ningún tipo de heredero. Pero bueno, que no pasa nada. Estamos ganando bien de dinero. De hecho, podría poner consejeros mejores. Sí. Casi vamos a subir a estos. Nada, casi voy a contratar a otro mejor directamente. Nivel 2. Defensa de fuerte. Lo veo bien. Aunque sea esto. Han aceptado el apoyo de la independencia. A ver, lo que está claro es que de momento no nos podemos mover mucho. Cropsforth es de Flecia. Claro, es que Flecia creo que no me interesa para nada. Creo. ¿Y de aliado? Joder, pero fijaros la gente que va a ti. Mira, este de aliado sí, pero el tema es estaría interesado en venir conmigo. Quizá estos eran de Frane, ¿no? No eran de Güelle. Güelle nos odia, que flipa. Si quieres ser el rival de Güelle. Bravil. Pero Bravil es nuestro rival también. Quizá se le mejoramos relaciones. A Bravil se me ocurre. Mejorarle relaciones a Bravil y una vez estén mejoradas, darle alianza e intentar atacar a Bruma. Es que le tengo ganas a los brumosos estos, tío. Ah, Bruma sí que me daría alianza. Bruma es rival de Nilheim, Falkreth y Güelle. Ah, pues mira, ya está. Ya está, pues Bruma. Ya no me das tanta rabia, tío. Vas a ser mi colega. Tú y yo a partir de ahora, ostras, tienes siete. Ojo. O sea, pueden ser mejores todavía que los actuales gobernantes. Vale, ¿qué tal verías que ataquemos a este tipo? No viene, ¿no? Es que no nos debe a favores, pero tendría que estar como dispuesto a venir, ¿no? O sea, tú imagínate que viniera. Dios, pero ¿cómo tienen tanta gente? Cabe empezar la partida, por favor. Estamos locos. Podría vender títulos, pero no lo vamos a hacer. Y desarrollar. Obviamente, de vea es algo que siempre se puede hacer. No, no quería hacer esto. Vamos a pedir más poder militar. Perfecto. Pues yo creo que cuando lo subamos un par de veces, que no vamos a tardar mucho, ya evitamos el desastre. Y podemos seguir felices los cuatro. Es un vaso de Geone. Que eres tú, mi príncipe azul que yo soñé. Estos tienen 69 Ks. Pero habría que tener algún tipo de Ksusbelli contra ellos. Ah, claro, es que esto está a tomar por culo. Y Whitefall. Whitefall estaría goloso. Están aliados con Bruma, que son mis aliados. Entonces, como que no mola nada. Apoyar la independencia. A ver si le podemos apoyar la independencia. Pero 100% traemos una guerra que no nos interesa. Y estos de aquí, Nirendaba. Sin Ksusbelli, 160 Ks. Uf, no tiene muy buena pinta. Estamos en la era clásica. A ver cuáles son los objetivos. 25 templos. Tener un científico natural. Tener el rango de emperador. O ser el emperador de Akabir. La ansiedad, tener al menos 25 provincias con 15 de desarrollo. Wow. Un income mensual de 50. Hay un huevo de edades, en verdad. Bueno, ya te digo. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2. Bueno, esto supongo que son las que emulan, ¿no? Sí, 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 sí. Son las que emulan. Tiene que estar guapo esto, tío. Con el paso del tiempo. Ey, ¿por qué me odias tanto, tío? White Wall, Gold Tower. Ah, pero porque le estarán apoyando. Son daedricos. Los daedricos no eran como los malos. De daedric kingdom. ¿Y cuándo podemos integrar a esta agenda? Crear una orden sagrada. ¿Qué es esto? Nuestra orden sagrada. ¿Qué? Nos cuesta anexionar los 1688 por diplomático. ¿Cómo cojones cuesta 1688 por diplomático? Anexionar un vasallo que acaba de empezar la partida. Tiene un desarrollo del copón, ¿no? Ya no solo eso, sino que debe venir encarecido o algo. ¿Cómo cojones? Cuesta tanto tiempo. Es que no lo entiendo. A ver, ¿podría dar más privilegios? No. Capacidad gobierno. Es que los monopolios me encantaría darlos, ¿eh? Por el estilo de juego actual, ¿eh? Pero tampoco pasa nada. Vale. Y el desastre es looming. Así que vamos a tener que darle una vez más, por lo menos. No pasa absolutamente nada. A ver qué pasa cuando cabe la tregua. Queda poquito. Igual debería reforzarme. Sí, literalmente puedo tener el doble de tropas. 100% debería reforzarme. Pero para ello debería quitarme algún consejero, probablemente. Vale, nuestro general es un poquito mejor. ¡Oh, tenemos ya cañones! ¡Qué locura! A ver qué tal nos va con esto, pero vamos. Si vamos a reforzar nuestros ejércitos, ya a ver si se ve un poco más claro. Pero wow, empieza esto como muy a tope, ¿eh? Y estos aquí están quietos comerciando. Tenemos poco poder comercial aquí realmente, tío. Sacamos nueve. Además tenemos nodo final, que eso es la polla, tío. Bravil, tío. Bravil es que 100% habría que destruirlo. ¿Cuánto nos cuesta un préstamo? O sea, si hayan dos préstamos, pues casi que sí, ¿eh? Es que si no es muy mierda, tío. Ah, no, que pierdan ni 10 de lealtad ya tomar por culo. Me estaba yo rayando quizá demasiado. Bustear lo que cuesta 50 poder administrativo. Ok. Vale, vamos a acabar con el tema de la legitimidad de una vez por todas. Bueno, hasta que lo necesitemos otra vez, ¿no? Ahí está. Porque, claro, cambiar de reforma, ¿cómo de loco sería? 25. Ah, no nos cuesta corrupción. Coño, pues si no nos cuesta corrupción igual deberíamos cambiar de estilo de gobierno. Pero no se me hacía gracia como probar la monarquía esclavista a esto. Menos costes de poderes durante un año. Nada, con 377 ducados. O sacar 10k de manpower, que no está mal tampoco. Estamos en la última semilla, tío. Siempre me han encantado como se llaman los meses en Skyrim. Bueno, en Skyrim. Ya me entendéis. En este mundillo. Es que empieza como demasiado fuerte el juego. Lo cual es normal, ¿no? Porque entiendo que simulas una era y tal. Fijaros la cantidad de provincias que hay. Y ni siquiera estamos viendo un mapa entero. Estamos viendo como un tercio del mapa o algo así. Estamos viendo solo el continente de Tanriel. Que obviamente es donde se desarrollan los juegos y es una zona importante. Pero lo que digo. Tenemos un 20% de... Ah, de mantenimiento de estados. A ver. ¿Qué dictos hay? Ah, aquí hay órdenes sagradas. La orden de la lámpara. Por 100 de administrativo ganamos uno de impuestos en cada provincia del estado. ¡Guau! Manpower. Podemos poner unos vampiros. Ok. Los dictos son los de siempre. O sea, ¿crearíamos una orden sagrada? ¿Se iría a crear como uno de estos sistemas? Entiendo. ¿Qué lejos estamos del límite? 5 soldados me faltan. Quiero meter aquí artillería. Es que quiero decir, si hay artillería será que es importante, ¿sabes? Que hay que tenerlo. Que podría dejar de mantener a las tropas y tal, está claro. Pero... Pienso que al principio de la partida es bastante importante el tema de la tradición del ejército. Supongo. Vamos, lo veo importante. Y entiendo que para jugar con las monarquías esclavistas tendrás que tener muchísimos puntos ahorrados. Ahí acaba la tregua con Breville. Que eran estos. Y aquí. Y aquí. No somos una gran nación. Y aquí está Breville. Y hay elecciones cuando muere el rey. Bueno, esto es más o menos viable. Destruyó una gran nación. Vamos a seleccionar un aspecto de la fe. En plan los protestantes. Moral de ejército. Disciplina. Coste de desarrollo el 10%. Madre de Dios. Hay cosas guapas, ¿eh? Hay cosas bastante, bastante guapas. Nada más poner la moral 100%. Que algo de tradición estaría guapo, quizá. Matiño real disale. Es que querríamos ir a por estos o algo, ¿no? Es que hasta que no nos dan 10 favores. Pero para eso casi vamos a por otros, tíos. Esto es... Le podríamos apoyar la independencia. Eventualmente irá por Whitefall. 105k. Es que me cago. Vale, 105k. Entiendo que con la ayuda de Bruma les ganaríamos. Pero claro, como me farmeo favores. Es que eso tiene que ser un poco estanco. ¿Qué grupos de ideas hay? A las 6 nos dan el primero. Y a las 16 el segundo. Es que cubre tantos años este juego. Innovativas, económicas, expansión, administrativas, jurisprudencia, desarrollo, administración estatal, ideas provinciales. Meríticas, administrativas. Es de absoluta locura, tío. No, el tío se lo ha currado que flipas, tío. Tengo la sensación de que es un poco como para jugar a grandes velocidades y tal. Este juego. Vale, vamos a poner esto. Pero es que esto... Es que lo han nerfeado el tío. Es que nos hace perder tierras de la corona. Que eso creo que en el juego base no pasa. Pero bueno. Tenemos más o menos puesto esto. Los mercenarios no sé qué nos pueden dar. Nada, en plan como los cosacos, ¿no? Y los campesinos... Otro más de diplomático podemos sacar aquí. Pues coño. Creo que voy a conceder monopolios, ¿eh? Es que me parece demasiado brutal lo del tema de los monopolios. Filipistas. 25 de poder, tela, iglesia. Me mala la música, ¿eh? Muy ambiental. Muy riconuda. Aquí no veías, tío. No veías a nadie, bruma. El fues de las nieves. Wow. Es que si declaro nos vamos a estampar, tío. Tampoco es que me haga mucha gracia. Había un país que más o menos estaba equilibrado, tío. Igual con mercenarios y tal. Supongo que funciona esto con las compañías de mercenarios, ¿no? A ver. Sí. Esto está también alterado, ¿no? Barça y Abic. Sí, no me suena a ninguna compañía, así que yo diría que sí. Barça y Bravil. Bravil. Bravil era el que estaba más o menos ok, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a por Bravil, tío. Plan a por este vasallo. Homestead. Están anidos con Alinor. ¿What? Pero si Alinor está a tomar por el culo. O sea, Alinor literalmente está aquí. ¿Cómo no van a venir a ayudarles? O sea, a Homestead lo podemos atacar. Es base de Bravil. O sea, es vasallo, tío. De mi único aliado. Bueno, único aliado de centro. Y Pelsgate. También es base de Bravil. ¿Pero qué cojones, tío? Esto es un cachondeo, ¿no? Pero Bravil, ¿qué cojones, tío? Ah, no. Bravil no es mi aliado. ¿Y si atacamos por esto? O sea, con Alinor no contamos. Pero no hay Casus Belli. Y otros sí que me dicen lo de que Casus Belli quitar vasallo. Tomar capital. Pero no es objetivo de era, ni siquiera. No. Es que si me salía el Casus Belli. ¿Ves? Anexionar el vasallo vecino. Le damos. Hay que tomar la ciudad capital de Pelsgate. ¿Qué es esto? Vamos a jugárnosla, tío. Yo qué sé. Por probar, ¿sabéis? Más que otra cosa. Si pierde la guerra, me da igual. Pero es como que... Por hacer algo, ¿no? Y, coño. Espero que mis baseos hagan algo. Aunque no sé por qué. Creo que le están apoyando. Pero bueno, si tomamos esta provincia, ¿no? Que es el objetivo. ¿Deberíamos estar bien? Tomar la capital. Le daba con Nineda, ¿va? Yo qué sé, tíos. Es que ya os digo que es por probar. Que si no, nos aburrimos. Y aquí, ¿por qué no desembarca? Vamos a ir pasando tropas. A ver, bastantes. A ver, si podemos contar con todas nuestras fuerzas a la vez, estaremos mejor. ¿Cuánta gente nos enfrentamos? Ah, pues mira. No hay tanta diferencia. Vamos a intentar ayudar en esa batalla a ver si llegamos, aunque creo que la superioridad es bastante notable. ¿Puedo cruzar aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo cruzar? Lo hice un almirante, ¿no? Vamos a retirarnos y ponen un almirante. Talla de testa, ¿eh? O hemos ganado y hemos perdido. Ok. Vaya mierda general. Vamos a retirar, a reparar un poco, ¿no? Bueno, pues lo dejamos por aquí, chicos. A ver qué tal ha sido esto. Ah, tengo mis vacíos por ahí. Pero claro, para que se muevan o hagan algo complicado, supongo. Nada más, chicos. Espero que os haya llamado la atención este mod, en este primer capítulo. Poco más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.